Tú, ¿quieres otro placazo, baboso? Entonces ven por él, pendejo. ¡Chinga tu padre! Te voy a sacar el pinche corazón, puto. ¡Que se vayan a la verga los otros vatos, ese! ¡Chucky, vente! ¡Vete! Te metiste con mi familia, ese. Me las tendrás que pagar a mí ahorita. ¡Cara a cara, culero! ¡Órale, pinche puto! ¿Qué pasa, Spider? ¿Me tienes miedo? Nos vemos en la pinche vuelta, baboso. Te voy a aplastar como el pinche mosco que eres. ¡Pues ven aquí, pinche puto! ¡Vámonos!